¡Suscríbete al canal! 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 Vamos, 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 que nos vamos, vamos a traer la ligera, madre mía, la M-K48, dale, sal, dale, sal, señores, otro más ahí, otro más, Dios, todo lo que hay, madre mía, que no, que me llevo, me llevo la pasta, chavales, me llevo la pasta, la pasta es mía, bueno, tú, 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 el Eli, el Eli, el Eli, el Eli, el Eli recarga, Dios, hostia, que me caigo, me caigo, no te caigas, tío, no te caigas, no te caigas, no te caigas, no te caigas, otro Eli, tío, ¿esto qué es? Bueno, bueno, Franco, 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 un Franco, tírales, tío, muere, muere, moere, como has reventado, todo, tío, tío, ¿ cały caso?, mami, me traigo, me caigo, me caigo, me caigo, cavales, bueno, bueno, reventando el edificio, la caja fuerte, ¡W*****! ¡¡Parece! ¡¡Parece!, ¡parece! ¡Parece! ¡¿Qué nada más quequiera queueras hacer eso! ¡Parece! 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 ¡Esto! ¡Parece! ¡¿Que no hay mas!? ¡¿Dónde es el Ellie!? ¡Aleli! ¡Eso es el de antes, el Cobra! ¡No, no, no! ¡Vamos, vamos! ¡No! ¡Viene para acá, tío! ¡No puede ser! ¡Vamos por el culo que es fuerte! ¡Vamooos! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Pues nada, chavales! Aquí tenemos el primer capítulo de Saint Rogue Espero que os guste, y si os guste tal, comentadlo Y bueno, seguid subiendo vídeos de este juego ¡Vamos! 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 ¡Vamos!